Queremos llevarlos a unas montañas en El Salvador, donde aseguran se ha desatado una ola de avistamientos de supuestas naves de otros mundos. Y muchos habitantes de la zona creen saber qué está ocurriendo realmente en este lugar. Samuel Arias nos tiene la respuesta. Estos son los cerros El Águila y El Pilón, en el occidente de El Salvador. Que no son aviones, no son drones. Es aquí donde Jaime tiene una granja y dice haber observado objetos voladores no identificados que podrían provenir de otros mundos. Son movimientos atípicos, formas redondas, son las que se ven y algunas veces se han visto algunas que parecen como cilíndricas. Varios de sus trabajadores también aseguran haberlos visto. Era un triángulo, tres luces, después de esas tres se dispersaron y las tres se fueron una para un lado, para la otra. Venían cientos de luces, se veían unas bien grandes, otras pequeñas y todas venían de norte hacia sur. Omar, un estudioso del fenómeno ovni, obtuvo esta impresionante grabación de una supuesta nave extraterrestre. No puede ser nada humano, no puede ser un pájaro. Como vemos, los testimonios son cada vez más frecuentes en los últimos meses de supuestos avistamientos de ovnis entre estos dos cerros. Y lo que muchos se preguntan es, ¿qué está ocurriendo en este lugar? Los fenómenos se incrementaron luego de una serie de temblores en la zona. Aquí en El Salvador ha estado temblando en una zona occidental durante casi un mes. Entonces la energía de la tierra está más fuerte. Nosotros creemos que abren portales, entran a otras realidades. Para Jaime, están preparando un contacto formal con la humanidad. Sí creo que es intencional, nos están preparando para una transición. Otros incluso dicen ahí podría haber una base extraterrestre. El cerro es bastante vasto como para que hasta una base pueda haber allí y al ojo de nosotros pueda estar escondido. Escondido quizás, hasta que se produzca el gran encuentro con la humanidad. Obviamente esa zona también está llamando mucho la atención de todos aquellos que son aficionados al fenómeno ovni. Sí, mire, ellos llegan en busca de pruebas de la existencia de supuestos seres extraterrestres. Sí, mire, ellos llegan en busca de pruebas de la humanidad.